Traigo un blonde tutti frutti, y ando a mil por hora Fui a probar mi suerte, la feria no llega sola En el brazo traigo al chuki, chuki así me afodan En el llevarlo tatuado no me hace mala persona Nuevas metas me trajo el futuro, atrás un pasado muy duro En el cielo tengo una persona especial que quisiera que esté en este mundo A lo que vine yo no me confundo, aunque me quieran hundir no me hundo Hablaron ya luego supieron que el chuki anda arriba y se quedaron mudos Sacrifiqué pa' salir de lo oscuro, hice feria también varios culos Varios putos siguieron mis pasos, donde habrán quedado que fue nadie pudo Te lo juro nadie me ayudaba, solo el tiempo cada que pasaba Un día dije se van a acordar, aquellos pendejos que se burlaron en mi cara Mi vida es muy cara, de marca me he visto, ando al cien con mi jefito Fue un problema salir de la escuela, pero al fin salí del pinche laberinto Yo nací en Monterrey, Nuevo León, pero criado allá en tierra caliente También anduve en el desmadre, me vine pa'l norte pa' probar mi suerte Mi compagente no se me olvida, ando en York y en las Carolinas Gastando todo lo que tengo, soy el niño malo y vengo por las niñas El cuello arriba como los gansos, burracas miren como avanzo Mi amor todo lo traigo, está todo, es el nombre del pinche diseño que llevo en el brazo Le van de a ver que así vengo, voy, si tampoco me conoces no diga quién soy Soy culpable de lo que hago, no de lo que aquellos digan Si te hablan de mí es envidia puro pa' no, chón ¿Por qué no hablan en mi cara? Saben que no aguantan para Yo no mando tus mamadas, yo se las dejo marcadas Se juro, guara, guara, los aplaco de volada Por ojos, estos son de agua, si me topan no hacen nada Y ando a mil por hora, voy a probar mi suerte La feria no llega sola, en el brazo traigo al chuti Tú que así me apodan, el llevarlo tatuado no me hace mala persona Traigo un blon de fruti, fruti, y ando a mil por hora Voy a probar mi suerte, la feria no llega sola En el brazo traigo al chuti, tú que así me apodan En el llevarlo tatuado no me hace mala persona Camino hacia el frente, pa' atrás no veo Me chifla la envidia, yo no volteo Buscan mi atención con su palabreo Presumen de mucho, poco les creo Crimen machi en mi carnal el halo El Daniel al cien no ni cómo olvidarlo Amigos tenía, ya son contados Las malas costumbres los apartaron Apariencia sencilla, ni ángel, ni diablo Me buscan, encuentran lo que andan buscando Por ahí varios dicen que soy cagapalo ¿Será que les arde verme triunfando? No voy a decirles en lo que ando Mira que bien me lo estoy pasando Azules de hacien ando malgastando Yo me lo gané así que no ande hablando Al rato les caigo pa'l Tamirano En Riva Palacio pa' andar zumbando Con un blon de cus pa' andar marihuana Con el carnalito ya mencionado Para mi el pasado es solo un recuerdo Sé de donde vengo anduve en el suelo Allá en agua fría zumbando en Puebla El Ronald carnalito se te recuerda Amistad de las duenas que en paz descanses Verás que muy pronto te doy alcance Te llevo en el cora no se me raje El Chucky presente no más lo que marque Unas buenas pieles haciéndome compañía Me la gastando mil dólares todos los días Las bolas del comando y las de Gerardo Díaz Vivan su vida que yo alegre vivo Traigo un blon de tutti frutti Y ando a mil por hora Sé a probar mi suerte La feria no llega sola En el brazo traigo al Chucky Chuque así me apodan El llevarlo tatuado No me hace mala persona Traigo un blon de tutti frutti Y ando a mil por hora Sé a probar mi suerte La feria no llega sola En el brazo traigo al Chucky Chuque así me apodan El llevarlo tatuado No me hace mala persona Y hay que do' rasta Para Arturo González Rabiela Mejor conocido como Chucky Es el comando es goceivo El pinche macabélico Y un saludo de parte de él Para sus carrales El Lalo El Daniel Para Jaime Pa' la party Pa' el Kike Gordiano Que se la rifa con la banda jerarquía Pa'l Irvin El de las hamburguesas mamalonas De la avenida Eutamirano Pa'l tatuador más verga Del pueblo Pa'l Romedano Para Leno Alias La Negra Pa'l Moscón Pa'l Los Locotes De la colonia Moreno Del cerro del Chuperio Pa'l Compa Ibra Pa'l Ipi Pa'l Pato Pa'l Jesús Santoval Pa'l Iván El Nenuco Para Alejandro Castillo Pa'l Andrés Aguirre Pa'l Cricri Pa'l Víctor Campuzano Pa'l Los Gorrones Del Tamirano Para Herandy Pérez Para Emiliano Escobar Para El Pepo ¡No! ¡No! Go! Go!